NACIONALES 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 Flash de noticias en tu radio En cualquier momento Volvemos con más noticias Flash de noticias En Onda Latina Paramos para comprar Inicio espacio publicitario El alcohol altera tus sentidos No pongas en riesgo tu vida Y la de los demás Si manejas, no tomes Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer Si pensás en medicina privada Pensa en MEGN Salud MEGN Salud es más servicios y más beneficios Mejores médicos y amplia cartilla Llama a MEGN Salud Al 4629-3351 Y aprovecha tus aportes MEGN Salud Llegó para cuidarte MEGN Salud 4629-3351 Con MEGN Salud Todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp Número 1179-24 Si querés hacer tu programa de radio Comunicate con nosotros Al 4372-2841-4372-3061 O al 1541-99-5346 Y sé parte de AM1010 Onda Latina Es muy fácil llegar a la Defensoría Hacé tu reclamo Si te discriminan Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente Si ves que los espacios verdes están deteriorados O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos Tenés quien te defienda Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Estudio Jurídico Fernández y Pacheco Honestidad y eficiencia Especialistas en accidente de tránsito Familia y laboral Avenida Corrientes 1296 Quinto piso Oficina 56 Teléfono 4381-0530 4382-1049 Ahora te podés descargar a tu celular Nuestra aplicación desde Play Store Búscanos como AM1010 Onda Latina Y escuchanos Estés Donde Estés Volvemos a nuestra programación habitual Volvemos a Onda Latina Fin de Espacio Publicitario Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio Para celebrar la vida El respeto por los derechos humanos Y las bellas utopías de ayer De hoy y de siempre Generación abierta en radio Letras, arte, educación Tu programa de cultura Idea, producción general y conducción Luis Raúl Calvo Y Nora Patricia Nardo Con la participación especial de Adriana Gaspar Porque compartir los sueños Es algo digno para celebrar Sumate a nosotros en la AM1010 Reg wideo en la Sea Y otra parte de la letra De recibir a Dios Feliz Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo Con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina Con Generación Abierta en Radio Para compartir juntos una hora con literatura, arte e educación ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes Acá un día medio extraño, con mucha lluvia hoy a la mañana Cambió ahora, ¿eh? Y parece que también se vuelve a poner feo, esperemos que no Pero contentos de estar nuevamente haciendo el programa de Generación Abierta en Radio A M1010 Onda Latina Vamos a decir las vías de comunicación ¿Cómo no? Bueno, los teléfonos 4372-2841 y 4372-3061 Nuestros correos electrónicos, generacionabierta.com y generacionabierta.gmail.com También por Facebook, nos pueden estar viendo y escuchando en este momento, ¿no? Así es, nos pueden escuchar en este momento ¿Y qué más? Y por Twitter y entrar si no al canal Generación Abierta va a estar subido el programa O también por LinkedIn LinkedIn y por Instagram Bueno Muy bien, ¿qué novedades tenemos, Nora? Tenemos novedades importantes que nos ha mandado acá una compañera que siempre manda actividades que se realizan Entre ellas hay un curso de educación vial que lo hace la Escuela de Educación Vial Y que se realiza sin costo adicional en la sede de 11 La Rioja, primer piso La duración es de 6 horas Y lo bueno es que, bueno, vos tenés varias opciones Quizás podés tomar solo un día E ir el día lunes Y haces las 6 horas del curso de educación vial Solo hay 40 minutos de un recreo Y allí termina el curso Si no tenés dos opciones Que es de 3 horas cada día Martes y miércoles O jueves y viernes En diferentes horarios Entonces tenemos esta posibilidad de hacer el curso de educación vial en forma gratuita También se puede realizar Las personas que tienen problemas de movilidad o movilidad reducida Se tienen que acercar a la sede de Avenida Roca Al 5200 Bueno, estas son algunas de las actividades Es interesante, ¿no? Lo de la educación vial Exactamente Ojalá que se tomara en cuenta Porque esto de los accidentes es algo que nos preocupa a todos Y que ya es cotidiano Y si en realidad está en estos cursos Que son, bueno, también para obtener el carnet de conducir Pero también es importante saber que en realidad uno tiene un lugar donde recurrir Para conocer bien las señales Como andar por la ciudad Como andar por, bueno, por todo el país ¿Está dirigido, por ejemplo, a peatones? ¿No es cierto? Más que nada a los que conducen ¿Piatones no? No, no, no ¿No? No Recuerdo que cuando éramos chicos ¿Te acordás que? La educación vial venía a la escuela Venía Eso seguramente debe estar No, y aparte Después, este, nosotros Me acuerdo que salíamos a la calle Y siempre había representantes Pares nuestros Encargados de De hacer la señalización ¿Te acordás? Sí, sí, sí Bueno, eso sigue Muy interesante Siga, eso sigue En realidad, eso sigue También está Hay una serie Esto tiene que ver con el gobierno de la ciudad Que hay una serie de recomendaciones ¿Vos tuviste conjuntivitis este año? Sí Bueno, para prevenir la conjuntivitis durante el verano Que es cuando se da más en los casos Porque, bueno, primero tiene que ver Decir que la conjuntivitis es un proceso inflamatorio ocular Que compromete la conjuntiva Y si dicho trastorno se extiende a la córnea Se lo definí como queratoconjuntivitis Y se resultan afectados los párfados Bueno, van habiendo diferentes lugares que pueda causar infección Y hay conjuntivitis que son agudas u otras crónicas Y bueno, lo más frecuente son el ojo rojo O irritación o malestar Y las causas más comunes tienen que ver con infecciones, alergias Irritación inespecífica originadas por el entorno Causas del entorno Quizás lo importante ahora es tener en cuenta Y más que nada las piletas Bueno, el lavado de manos El lavado de manos con jabón Muy bien Que es lo más importante Evitar tocarse o refregarse los ojos Cosa que uno suele hacer lamentablemente Limpieza de toda la secreción alrededor de los ojos varias veces Lavado de manos después de aplicarse las gotas para los ojos Y no usar la misma botella o envase de gotas para los ojos infectados con los sanos Y aparte con la gente que está con uno permanentemente Las toallas Exacto, eso también es importante Porque los chicos se van contagiando entre ellos Entonces los padres tienen que tener en cuenta el lavado de fundas de almohadas Las sábanas, los paños, las toallas en agua caliente Con detergente Todo lo que sea Lavar los anteojos Cuidando de no contaminar los artículos que se pueden compartir Y no compartir el maquillaje para los ojos Las adolescentes, las madres Los cepillos cosméticos Las lentes de contacto Bueno, tener en cuenta bien los envases Y no ir a la pileta de natación Esto es fundamental, ¿no? Tomar conciencia de que si uno sabe que tiene este tipo de problemas Sería bueno no ir a la pileta de natación Porque a veces uno tiene ya el carnet por todo el mes Y viste, porque bueno, siempre hay revisación en la pileta Pero no hay todas las veces Sí Claro Bueno, y otra cosa importante que me pareció compartir Es el verano en el ecoparque Eso es algún lugar, digamos Ah, bueno, todas las instrucciones No, sí, todo Entrás en el gobierno de la ciudad Y te van explicando las enfermedades que existen en el verano Las contagiosas y cómo evitarlas también la deshidratación Y otras cosas Está muy bueno el nivel de prevención, digamos Exactamente Y a nivel de prevención Si ya la tenés, como vos tuviste Sí Sabés cómo prevenir con el otro El cuidado El cuidado Exactamente Y después tenemos el verano en el ecoparque Que es de martes a domingos de 11 a 18 horas Que hay diversas actividades gratuitas centradas en la concientización sobre el cuidado Y la preservación de animales y la importancia de la biodiversidad El ecoparque es un espacio público para la educación ambiental y la conservación de las especias ¿Sabías? Es un paseo para toda la familia abierta al público de manera gratuita Con actividades educativas y recreativas Una buena oportunidad para aprender con los especialistas sobre nuestro impacto en el medio ambiente Disfrutar de los ambientes naturales especialmente recreados Y conocer sobre la flora y la fauna nativa Es de martes a domingos de 11 a 18 horas Es bastante amplio el horario Brinda diversas actividades gratuitas Y se ingresa por Plaza Italia o por Avenida del Libertador y San Miento La entrada es libre y gratuita Y este espacio uno puede conectarse para ver las diversas charlas que hay Conectando con la naturaleza son una de las charlas Que va los martes a viernes de 11 a 15 horas Paseo de flora y los fines de semana de 11 a 16.30 Paseo de flora autóctona los martes a viernes de 12 y 30 a 16 Y fines de semana de 12 y 30 y 14 Energías renovables de martes de 12 a 15 y 30 Después también tenemos animales embajadores Recorrido reptilario Programa cóndor O sea que diversas actividades que tienen que ver con la flora y la fauna Tan interesante que a veces uno solo lo estudia en los libros de geografía Se los nombra o uno conoce a los animales a través de láminas Y no, acá tenés la oportunidad de hacer este encuentro Donde va a haber veterinarios que te van a informar Quienes contarán su experiencia con los animales Y algunas curiosidades Entonces martes a domingo tenés este encuentro con los veterinarios O sea que... Muy bueno, muy bueno La verdad que es muy bueno Está el gobierno de la ciudad cerca Y que dijimos que se ingresa por Plaza Italia O por Avenida Libertador y Sarmiento Y que la entrada es gratuita Y también lo podés encontrar en la página del gobierno de la ciudad Para saber más sobre cada una de las actividades E ir con los chicos Esto es lo que ofrece, ¿no? Digamos, nosotros traemos estas actividades Porque también tienen que ver con... Es la educación, ¿no? Acá en este caso una educación que tiene que ver con la ecología Y que tiene que ver con también el cuidado de las diferentes especies Y del medio ambiente Y con un encuentro que también los chicos realizan junto a sus familiares O sea que es algo bueno para compartir Sí, sí, totalmente Para aquellos que son socios de la CEA La Sociedad de Escritoras y Escritoras de la Argentina Les comentamos que hemos inaugurado nuestra nueva página web Con muchas novedades Una página actualizada A estos tiempos Y en la cual, bueno, podrán ir Yendo a los diferentes links Para ir, bueno, leyendo artículos Textos Y también beneficios para aquellos que son... Decirlo de nuevamente Socios de la Sociedad de Escritoras y Escritoras de la Argentina La forma de ingresar a la página de la CEA Es muy sencillo www.lacea.org.ar Y ahí, bueno, pueden ir desplegando Los diferentes menús Como para poder ingresar Y ir viendo, ¿no? Bueno, después continuamos Porque hay otras actividades Así es Vamos a pedirle a Leandro, nuestro operador De ir al encuentro con Adriana Gaspar En la parte de Artes Visuales Adelante, Leandro Retomamos el contacto con Adriana Gaspar Para charlar sobre Artes Visuales ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás empezando este año? Bien, todo muy bien, ¿vos? Bien, también, muy bien Bueno, hoy queremos recordar A un artista fallecido recientemente En realidad falleció el 2 de enero Un artista estadounidense Nacido en California John Valdesari Pero la noticia la dio su galerista Unos días después Fue uno de los grandes artistas conceptuales Del siglo XX y parte del siglo XXI Nació en 1931 Perdón, una preguntita Para aquellos que no son entendidos ¿Qué sería un artista conceptual? Un artista conceptual Es aquel que trabaja A partir de Justamente del concepto de la obra En el que muchas veces El concepto puede ir paralelamente A la producción La producción artística A la obra Sí, 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 sí En otros casos El concepto supera la producción Este, hay distintas variantes ¿No? Yo creo que en el caso de él Este, había un paralelismo Entre conceptualización y producción ¿No es cierto? No sé si estoy claro ¿Concepto como idea? El concepto como idea Justamente Cuando hablamos de concepto Hablamos de la idea Bien Del desarrollo Del pensamiento Para algunos artistas Incluso los que empezaron Con el arte conceptual Decían Que el arte conceptual El arte en general No tenía que provocar emoción Que si provocaba emoción No era arte conceptual El arte conceptual Puede provocar muchísima emoción también Lo que pasa que Es Otro soporte de arte Que también requiere de otro espectador Claro ¿No? Sí, sí Me acuerdo que en alguna oportunidad Lo has planteado esto El arte conceptual Te lleva a la reflexión A una mirada crítica Claro Pero sin deslindar De que puede estar lo otro también Por supuesto Te doy un ejemplo De una artista argentina Liliana Porter Es una artista conceptual Sin embargo Su obra Está cargada De una parte De un vínculo afectivo Muy fuerte Claro Bueno Como te decía Falleció el 2 de enero Uno de los más grandes Artistas conceptuales Del siglo XX y XXI Su producción En gran parte Se destacó Por una serie Que visibilizaban En su fuerte potencial Lo narrativo Lo narrativo de las imágenes ¿No? En algunas de sus producciones Se ha destacado Este vínculo Entre texto E imagen Y acá un poco Volvemos a tu pregunta Acá era como un paralelismo ¿No es cierto? Vínculo Entre imagen Y texto Y texto Un artista Que comenzó A transitar Su camino Como pintor Este Porque él era Trabajador social Este Ya en los años 60 En su obra Predominaba La experimentación Del texto Y la fotografía O sea Empieza como pintor Pero ya Mediados y fines De los 60 Experimentaba Texto Y fotografía En los años 70 Esto lo llevó A involucrarse Y experimentar Todavía mucho más En el cine El grabado La escultura El video Y la instalación Sus producciones Sus mismas producciones Eran alteradas Resignificadas En diferentes montajes Y a partir de allí El artista Construía Su propio soporte De obra Por ejemplo Con la interrupción De un texto Que él seleccionaba O escribía Para construir Otro nuevo Y a partir de allí Construía Diferentes Fragmentos En su cuerpo De obra Cuando hablamos Cuerpo de obra Hablamos de la obra En sí ¿No es cierto? Sí, sí Para que se entienda Porque también El hablar De un artista Conceptual Tenemos que Desarrollar Un léxico También más Conceptual ¿No es cierto? Vos preguntame Técnicamente hablando Técnicamente hablando Cualquier cosa Me preguntás Si hay algo Que no queda claro Él empieza En los años 50 Nasa en 1931 Y en los años 50 Empieza a dedicarse Al arte Esta construcción De esta experimentación Fue muy incentivada A partir de La visita A una muestra Dadaísta En la que Había gran parte De obra De Marcel Duchamp Sabemos que Marcel Duchamp Bueno Fue uno de los Grandes Dadaístas Para mí El que cambió El paradigma Del siglo XX Y esto es como que Lo incentivo A este Cambio En su obra Porque yo Desde mi lugar Creo que Marcel Duchamp Ha sido El que De pronto Le dio Piedra libre Al arte conceptual ¿No es cierto? Sí, sí Fue creador Desde un lugar Muy particular Desde lo lúdico Y el humor Siempre con texto Imagen Y se caracterizó Y tuvo un hecho En su carrera Que llamó la atención Y es que Prendió Una hoguera Purificadora Con las obras Realizadas Hasta 1966 A modo de comenzar Una nueva etapa Mirá vos Este Fue un artista Admirado Que ha Este Expuesto En diferentes Partes del mundo En diferentes En distintas Bienales Bueno Uno de los grandes Del arte conceptual Que nos dejó Hace muy poco Como decís Que nos dejó Hace muy poco Este año Ingresando a A las redes Se puede ver Algunas de sus obras Sí, sí Ingresando a las redes Como se puede ver Este Mucha Gran parte De sus obras Este Gran parte De 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 Distintas Series De sus obras Eso Es interesante Y si de pronto Uno entra También a Google Académico Encontrás También Trabajos Teóricos Con otro Formato Y otro Sostén Mucho más Profesional Porque a veces El peligro De internet Es entrar a Cualquier página Donde Donde de pronto Te pueden dar Cualquier dato Buenísimo Diana Muchas gracias Como siempre Y nos reencontramos La semana próxima Hasta la próxima semana Seguimos acá En la M1010 Onda Latina Con generación abierta En radio Tenemos también acá Una actividad Que son talleres De familia En las colonias De verano La ciudad Para aquellos Que estén interesados El programa Lo lleva adelante El equipo De la Dirección General De Desarrollo Familiar Con horarios Y lugares Para participar Durante Todo este mes De enero Talleres Para padres Madres Abuelos Abuelas Cuidadores De los chicos Que asisten A las colonias Por medio De actividades Y un espacio De escucha E intercambio De situaciones De la vida Cotidiana Desarrollaremos Hábitos Saludables Como la generación De vínculos Intrafamiliares Cuidados Del cuerpo Y distribución Equitativa De las tareas Domésticas También Reflexionaremos Sobre el rol De los padres Y la importancia Y la importancia Del encuentro Y el diálogo En la mesa Familiar Está muy bueno Esto ¿No? Me parece que sí Hay que tomar conciencia ¿No? Tratar de preservar La calidad de vida ¿No? Por un lado El tema este Bueno De los encuentros Familiares ¿No? Exacto Disfrutarlo Claro Dice Te esperamos 930 Y hay diferentes lugares Donde la gente Puede concurrir Por ejemplo Mañana es en el Polideportivo Dorrego El 16 de enero El Polideportivo Bellaneda El 17 El Polideportivo Chacabuco El 20 de enero Polideportivo Club de Amigos Y el 21 En la colonia Santo Yanni Así que bueno Es una También una posibilidad De encuentro ¿No? Con talleres En este tiempo En el cual Los chicos Están sin escuela ¿No es cierto? Así es Y es bueno Que estén en actividades Estén en actividades Recreativas Que a su vez También son educativas Muy bien Bueno Vamos a ir Al encuentro de hoy Con el grupo Que nos va a acompañar Cero Una banda Muy importante De la década Del 70 80 y 90 Porque tuvieron Dos etapas La primera Fue del 78 Al 82 Y la segunda En el 92 Al 93 Me refiero A A Cerú Girán Un grupo Integrado por Charlie García Voz, Teclados y Guitarras David Le Bon Voz y Guitarras Pedro Aznar Bajo, Teclados y Voz Y Oscar Moro Batería Fue un grupo Considerado Como uno de los Emblemáticos Grandes Conjuntos De rock Nacional ¿No? Algunos Lo relacionaban Como los Beatles Argentinos Bueno Hicieron Masivo Rock Junto con Por supuesto ¿No? Con todos Otros grupos Que En aquellos años Animaban ¿No? El panorama Del rock Nacional Había muchísimos grupos Y muy buenos Claro Lo que pasa Es que acá Se reúnen Cuatro Ogrosos Importantes ¿No? Entonces Bueno A partir de ahí Se pudieron Generar cosas Muy valiosas A nivel Artístico Musical Así que Le vamos a pedir A Leandro Lo de ir al primer tema Yo canto Para alcanzarte Atravesando Todo el azul Yo canto Para mostrarte Que sangre Igual Que voz Está oscuro En esta Cárcel Que soy Desde que Tengo Memoria Y Esta Ciega Mi Mirada Sin Tu Luz Yo canto Para Abrazarte Porque Entenderte Ya no Me Basta Yo canto Para Librarme De las cadenas Negras De ideas Y palabras Que trazan Una línea En el agua Dividiendo Lo indivisible Vos y yo Vos y yo Vos y yo Luz Yo canto Yo canto para escucharte Porque tu voz es la melodía Jocando para nombrarle, en incontables nombres y rostros y señales La gota de agua al pan los cigales, reflejando cada espiga, todo el sol Reflejando cada espiga, todo el sol Reflejando cada espiga, todo el sol Juno, 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 jun Una altura y una, una y dos, la altura en ti. Gire a la sierra, siga por la avenida, El alcohol altera tus sentidos, no pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! A cada hombre, a cada mujer. A cada hombre, a cada mujer. A medida que el silencio las separa, las hermanas se hablan entre dientes. Tanto da que se miren a la cara, como que alguien la señale con el dedo. Ellas son las que transitan la mañana, despojadas de los lazos familiares, las que vuelven opacas las palabras, reducidas al vaivén de algún deseo. Apenas un recuerdo las reúne, detenido en las sombras de sus cuerpos. Este bello poema se llama Las Hermanas, pertenece al libro Las Hojas y las Horas, de Horacio Laitano. fue publicado en noviembre de 2019, a fines de 2019, por Botella al Mar. Horacio Laitano nació en Pergamino, el 7 de noviembre de 1955. Reside en la ciudad autónoma de Buenos Aires, desde 1980. Es autor de los siguientes libros, pensado en otoño, Diálogos con la lluvia, Memorias de la noche, La mandrágora secreta, Los apuntes del señor Cook, Humores familiares, Los años anteriores, y La reunión de los ausentes. Ha participado en varias antologías poéticas, por citar algunas, antología joven, primera muestra de poesía, de Grupo Literario Pergamino, Soliloquio, Antología Poética Bonagrense, Antología Poética Hispanoamericana, Antología Poética Centenario, Ciudad de Pergamino, Poetas en Botella al Mar, Nacer en los 50, Botella al Mar, 1946-2011, Reunión de Voces Poéticas, Antología Grupo Alegría, y Antología Botella al Mar, 1946-2016. Ha publicado poemas y microficciones en revistas literarias, El Cañón Oxidado, Empresa Poética, Poemanía, Revista Almiér, La Plaza Humana, Todas las Galaxias, Mis Poetas Contemporáneos, Con Voz Propia, El Escribidor, El Arco de la Rosa, Palabras Diversas, El Fantasma de la Glorieta, Cuentos y Más, Papirolas, Redes de Papel, Vuelo de Noche, Odisea en el Erevo, y Ficción Mínima, entre tantas otras. Acá tenemos otro poema que vos querías leer, Nora. Sí, bueno, decir que Horacio Laitano, aparte de todo lo que leíste, como todas sus actividades y todo lo que ha publicado, y de ser un excelente poeta, es una excelente persona, ¿no? Tan responsable. Muy, muy responsable, un ser muy cálido. Muy cálido. La verdad, un tipo bárbaro. Así que tenemos el gusto de que también nos haya acompañado en Café Literario en varias oportunidades. Las horas. Cuando las horas se detienen en un punto donde negamos nuestro propio nombre, hay un perfume de flores que se olvidan y un dolor que pulveriza los colores. Vivimos suspendidos de una idea que oscila entre nosotros y la noche. Qué bueno. Destacaba yo, leyendo este libro, por un lado la apelación a la síntesis, ¿no? Nos encontramos con una poesía breve, pero a su vez de mucha profundidad, ¿no? Y toda una mirada de introspección. Uno lee varios de los textos del libro y se va identificando, o por cosas que el autor trasunta, de su mundo interno, como de situaciones, de situaciones que el poeta suele describir, de algo que en algún momento le ha ocurrido en su vida y en algún momento después quedan registradas en el poema, ¿no? O le han ocurrido a otros. O le han ocurrido a otros, claro. Y aparte, bueno, también destacamos en el autor una cosa muy... hablábamos de profundidad y hablamos, por ejemplo, de este poema que yo ahora voy a leer. Se llama Dualidades. Consagrada la figura del difunto, se reúnen a beber en silenciosa despedida. Mientras recuerdan los logros obtenidos, paladean las cáscaras de azúcar que propicia la fortuna. Pero el tiempo que se agota en cada uno va trayendo ese sabor indefinido que neutraliza los gustos anteriores. El tema del tiempo, ¿no? Eso decía. El tema del tiempo, el tema de las partidas, ¿no? De lo que deja... Claro, sí, sí. De las ausencias. De las ausencias, el silencio y, como vos decís, ¿no? Esto de la verosimilidad del tiempo. Es realmente un libro que lo hemos disfrutado mucho, Las hojas y las horas, de Horacio Laitano. Está en Botella del Mar para aquellos que quieran contactarse con la obra. ¿Qué nos vas a contar de Generación Abierta? Hay un artículo muy importante, decir que Generación Abierta es la revista que hace más de 31 años que está acá, que se publica, y que, bueno, que vos sos el director, y que en diciembre, a fines de noviembre, hemos presentado en el Café Literario Antonio Liberti, y que la pueden obtener, bueno, en los kioscos, o, bueno, entrando en la página, nos pueden comunicar, la pueden tener en manera y en forma de papel, sino está en forma virtual en nuestra página www.generacionabierta.com.ar. Claro, allí sería, digamos, la versión virtual, ¿no es cierto?, de Generación Abierta, en la cual se van a encontrar con notas de los diferentes números. De letras, arte, educación, y, bueno, allí, música, también, teatro, profesores, filosofía, y psicología, realmente son notas de reflexión que no acaban en el, no son inmediatas, decir, bueno, esto ya pasó, en realidad son notas que sirven como cabecera, ¿no?, para seguir leyéndolas y viendo un poquito qué pasaba en tal época y qué pasa ahora, ¿no es cierto?, notas que nos llevan a reflexionar. Sí, sí, muchas de ellas, como decimos a veces, medio atemporales, ¿no?, a pesar de la vertiginosidad de estos tiempos. Claro, eso es lo que quise decir antes. hay notas que, bueno, aparte hay notas que recuerdan también, ¿no?, a autores, artistas de otras épocas, bueno, tienden a ser atemporales. En este caso, no, porque, por ejemplo, esta fue una entrevista que le hicimos al músico, al compositor, querido amigo Oscar Laiguera, que, bueno, músico, compositor, pianista, docente, arreglador, en 1998 obtuvo el primer premio del primer festival Villa Gesell de la Canción con el tango de donde sos, de su autoría, en letra y músico, e interpretado junto con la cantante Sabrina Tazara. En 2018 fue declarado, personalidad destacada de la cultura, reconocimiento otorgado por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le preguntamos, entre otras cosas, Oscar, sos músico y docente, que nació primero o se dieron en forma paralela. Dice Oscar, no recuerdo qué condiciones tenía para cada cosa, pero a los seis años decidí tocar el piano. Eso, en mi imaginario y el de mi familia, y en aquellos tiempos implicaba aprender música. Había una tastiera de un desvencijado armario en casa de mi abuela y yo hacía que tocaba. A los once estaba convencido de ser maestro. Fue inútil cualquier prédica en contra. El horizonte era tan oscuro antes como ahora y había amigos o maestros cercanos que no veían como bueno, útil o provechoso que me dedicara a la docencia. Fue al Mariona Costa. Es obvio que en ambos casos primó mi decisión sobre la que nunca tuve duda, pero sí parece que a su tiempo cada día se manifestó como si el deseo ya estuviera íncito en mi personalidad. Destino, dirían algunos. Así es. Bueno, esto de la vocación, ¿no? De alguna forma lo que está... En Nata y desde siempre, ¿no? Porque la verdad que tanto talento que tiene Oscar sobre su manera de componer. De la composición, claro. Y también de la ejecución del instrumento es excelente. integraste muchos grupos y proyectos culturales colectivos como compositor, dirigiendo, tocando. ¿Cómo viviste cada una de estas experiencias en la cual ocupaste diferentes roles? Los proyectos culturales colectivos los dejo para un análisis más profundo de política cultural. No tuve buenas experiencias, dice, así que prefiero no opinar así como no participar en nada que no tenga un formato sólido y comprobado. Siempre actué o participé, dice Oscar, en proyectos en forma privada, en algunos convocando y gestionando, en otros aportando de las capacidades por las que era convocado. Creo en el control absoluto de las cosas que produzco o en las que me integro. Sé delegar según las condiciones de los convocados y no creo en la creación colectiva. Por lo tanto, los que se integran a un proyecto tienen que estar convencidos de aquello por lo que se incorpora o participan del mismo. Muy fuerte, ¿no? esto de no creer los proyectos colectivos o si no, en realidad los proyectos colectivos con el compromiso de cada uno, ¿no? Claro, sí, sí, yo creo que viene por ahí. Que a veces uno integra algún proyecto colectivo y que hay gente que se compromete y otra que va, se suma por el hecho de querer estar o querer participar pero no se involucra ni se compromete con el proyecto. Claro, claro. entre otras preguntas ya yendo digamos a su papel como gestor cultural coordinando e impulsando distintos ciclos musicales dice me gusta hacerse hacerlo y además me parece necesario para quien se anime porque aunque no se dé en todas las disciplinas ni circunstancias de labor el conocer desde dentro ser usuario de una serie de objetos y hechos que se combinan se hace por demás conocedor de ese métier ahora bien no todos tienen método como para abordarlo sobre todo en un medio como este en el que los métodos como otras cosas suelen copiarse importarse de otras latitudes sin importar su adecuación a nuestra idiosincrasia interesante esto que dice dice si dirigí tres Mar del Jazz un par de festivales en San Luis y Villa Mercedes y también programaciones en algunos sitios como La Forja hoy Argoglio Notorios y otros más lejanos en el tiempo recuerdo Notorios porque fue bastante reciente fue en el 2018 creo si que se realizó 16 y 18 creo estuvimos en varios de los encuentros que organizó allí Oscar con diferentes músicos y bandas invitadas realmente un ciclo interesante por bueno por la variedad y por la calidad así es ya no se habla casi de la importancia del compromiso del artista con su tiempo como en otras épocas que pensás al respecto pienso eso que no se habla como si no fuera útil necesario como si y esto ha crecido en estos tiempos desgraciados que nos tocaron lo artístico dice no me gusta decir el arte transitará por otros lugares no políticos no sociales no comprometidos no populares como si se pudiera estar al margen con la mira solo puesta en lo creativo y haciendo abstracción de que se llega al mundo con un lenguaje con un idioma con un nombre con una religión con una historia social y familiar nos fabricaron este relato que está contaminando una manera de pensar sentir y actuar que durante los años que van entre 2003 y 2015 habíamos logrado construir pensando lo colectivo como continente del crecimiento de cada uno el problema es cultural dice Oscar la revolución cultural es siempre de los pueblos o si no del enemigo el imperio siempre impone su cultura bueno ahí muestra claramente su posición política frente al arte frente a la vida frente a la vida exactamente su ideología que todos la tenemos es como que el arte no está como diría Kandinsky es producto de su tiempo no está aislado no se puede hablar de un arte en forma aislada sino relacionada con su tiempo por eso él habla del artístico claro muy bien y hablando de música vayamos a algunos que nos han escrito nos han felicitado por el programa es Teodoro Etzaca María Andriani que le deseamos un cariño como siempre que nos escucha Eugenia Saldívar Julia Nahum desde Uruguay y Carola Martínez muy bien Amadeo Gravino también nos mandó saludos entre otros después vamos a seguir vamos a ir ahora hacia otro tema musical con el grupo de hoy que es Cerú Girán adelante Leandro Quiero despertarme en un mundo agradable quiero darme libertad ya no quiero dar lo que no tiene sentido solo quiero aquí estar todas las personas pueden mejorar todos los caminos pueden ayudar si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar calmar mi ser viajar en paz necesito darme un espacio de tiempo ser muy claro al hablar sin informaciones que castiguen mi centro solo quiero alcanzar todas las ideas pueden mejorar y todos los proyectos pueden ayudar si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi ser viajar en paz todas las personas pueden mejorar todos los caminos pueden ayudar si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi ser viajar en paz en paz en paz en paz en paz en paz En el espacio musical Ricardo Héctor Reyes Escuchamos a Seru Girán Este tema que se llama Mundo Agradable Un aspecto interesante de Seru Girán Que como tantas otras bandas Que se han vuelto a reunir Después de haberse separado Ellos después pudieron lograr la construcción De un nuevo álbum No aferrarse solamente a lo que habían hecho anteriormente Sino poder producir y crear desde ese momento presente Eso fue muy interesante Y muy destacado de la banda María Andriani que nos dice Estoy escuchando el programa Es conectarse con el alma Bueno, gracias, cariños Mari Ángel Cande El abrazo de Pinamar Eduardo Chiara Felicitaciones Muy sugerente El poeta leído Sí, es cierto Otro aspecto a destacar Que lo comentábamos La sugerencia en la poesía de Horacio Laitano Así es Muy buena la visión acá de Eduardo Chiara Y decíamos Amadeo Gravino Felicitaciones amigos queridos Que tengan mucho éxito con el programa Y bueno, Horacio que nos agradece Por haber pensado en su poesía Para difundir en nuestro programa Bueno, seguimos con Generación Abierta Revista, ¿no? De Letras, Arte, Educación Y en Educación hicimos una nota Que tiene que ver con Claudia Inés Uziubiaga Que fuera una compañera nuestra de ruta y de lucha La encabezamos con el... Diciendo cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río De Alberto Cortés Porque realmente Claudia Uziubiaga Fue una excelente persona Una excelente... Profesional, psicóloga Profesional, psicóloga Que, bueno, que nos acompañó Y que tuvimos la suerte de estar con ella En diferentes momentos de nuestra... De nuestro trabajo Como profesionales de la educación En el gobierno de la ciudad Teniendo en cuenta nuestra lucha Que tuvo que ver con la incorporación del psicólogo En el estatuto del docente ¿No? Que se logró... Sí, yo creo que eso es muy importante Recordarlo y recalcarlo Porque con eso que se logró en el año 2000 ¿No? Fue lo primero que se logró La incorporación del psicólogo En el estatuto del docente Fue hacer visible algo que ya estaba en el año 80 Porque ya a partir de ese año Se empezaron a incorporar los psicólogos Psicopedagogos En las escuelas Trabajando justamente en temas pertinentes a su profesión ¿No? Así es Pero no estaba, digamos, incorporado Ni el cargo del psicólogo Ni estaba incorporado el psicólogo dentro del estatuto Entonces a partir de este logro Se da algo importante para la profesión del psicólogo Que es un campo de acción ¿No es cierto? Que por ejemplo En la época que yo me formé como psicólogo Estaba muy reducido Prácticamente no existía Entonces fue un campo de acción Que afortunadamente nosotros Con mucho trabajo y perseverancia ¿No? Ayudamos a construir ¿No? Exactamente Fuimos abriendo camino en este ámbito laboral Tan importante dentro de las instituciones Decimos que Claudia fue una luchadora cabal De mucho temple Una profesional seria, responsable Consecuente con su profesión Con mucha formación teórica Y de gran capacidad operativa Frente a diferentes problemáticas En las que debió intervenir en las escuelas También decimos que en realidad Fue una profesional sí Que creaba un clima propicio para el trabajo En equipo Potente, fecundadora Dosis refrescante, enérgica Que encontraba en su conocimiento teórico Y en su quehacer cotidiano Una lectura amplia de la realidad De vuelo retórico Con tonos de una excelente oratoria Confirmaba el camino elegido Valiente, luchadora Gozosa de sus elecciones profesionales Pienso que en realidad Cuando uno La recuerda a Claudia Con todas estas características No tiene duda que la profesión que eligió Era la correcta ¿No? Sí, sí Porque la pasión que ponía Mucha pasión Y aparte recuerdo justamente Esto de poder trabajar en equipo Pensar en equipo ¿No? Todo ese grupo Que se había formado A través de una convocatoria Que nos habían hecho De la municipalidad Y que bueno A partir de ahí Se forma este grupo ¿No es cierto? De ocho o nueve psicólogos Con los cuales Llegamos también a producir un libro ¿No? Y bueno Justamente Ella aportaba mucho De esta fusión ¿No? Colectiva Integradora Así es Tenía un carácter muy particular Claudia ¿No? Como para todo esto Lo bueno es que no solo Los compañeros De ella ¿No? La recordamos Sino que también Es recordada Por ejemplo Por los supervisores Por los Con los docentes Con los cuales Ella trabajó Por ejemplo Nos dice Héctor Riquelme Claudia fue una compañera Muy comprometida Con su trabajo Como psicóloga Siempre estuvo atenta Y dispuesta A la resolución De los conflictos Presentes En la tarea educativa Armonizando situaciones Disruptivas Entre el alumno Y el docente O en distintas problemáticas En el proceso De enseñanza Aprendizaje Que podían emerger Desde cada actor En particular Ahí estaba Claudia Con su cuaderno En mano Haciendo las anotaciones Necesarias Para luego Sacar en base A las mismas Una conclusión Y orientar Hacia una posible Solución consensuada Así Sin perder su alegría Trabajaba seriamente Muy bien Bueno y el tiempo Es cruel Se ha terminado El programa Ha terminado Bueno Queremos agradecerle A nuestro operador Leandro Como de costumbre Por toda su colaboración Decir que bueno Hemos visto algunos cambios Acá en el estudio Que está muy bueno Sí, muy lindo Así que también Nos alegra Y nos vamos Hasta el próximo martes Nos vamos Hasta el próximo martes Quédense acá Porque ahora viene El social argentino Y nos vamos recordando Que compartir los sueños Es algo digno Para celebrar Muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.